Si, es uno de los mejores portátiles ultraligeros y uno de mis favoritos, tengo que reconocerlo Este es el ultimísimo LG Gram No ha cambiado en nada, es verdad, idéntico al que probamos De nuevo finísimo y sobre todo super ligero, es que no pesa nada Y la pantalla sigue siendo realmente buena para trabajar ¿Qué es lo que ha cambiado? Tres cosinas La primera en potencia, porque ahora sí incorpora la última generación de los procesadores de Intel Este modelo, ojo, con 32 de RAM y 1 TB de memoria, sigue siendo una bestia La segunda es una nueva webcam con resolución Full HD, que falta le hacía Y tres, esto me encanta, viene con un programa anticotilla, ahora verás como funciona Pero atención, porque este LG no viene solo, le acompaña este LG MassView Me ha encantado, un monitor externo, incluso más ligero, con el que hace una pareja perfecta Ahora comprobaremos si es uno de los mejores ultrabús del año Por lo que voy a ir rapidísimo, es por el diseño, básicamente porque es el mismo que el modelo anterior Sigue siendo uno de los portátiles más sobrios y simples que he visto, es que no tiene nada Por lo que más destaca vuelve a ser porque es súper ligero, poco más de un kilo este modelo Siendo además bastante grandecito, por eso quizás no te lo esperas que pese tan poco Y sí, es muy pero que muy fino, 17 milímetros, ya ves que no ha cambiado nada Sigue siendo ese equipo ideal para los que buscan el portátil más ligero Para llevarlo a clase, a la oficina, llevarlo en la maleta o en la mochila Y sin darte casi ni cuenta Y esto lo consigue gracias a que está construido en un material muy ligero Como es una aleación de aluminio y nanocarbono Aunque la sensación es verdad que es de plástico Bastante agradable, eso sí Lo bueno según dicen es que es muy resistente Incluso cuenta con certificación militar Así que sí, absorbería mejor los posibles golpes Dios no los quiera que pueda llevarse Por cierto, me ha gustado que parece algo menos sucio que el modelo anterior Aunque se siguen quedando las huellas Pero es verdad que un poquito menos Aunque lo mejor es que a pesar de lo finito que es No le falta casi ningún puerto Por el lado derecho contamos con dos puertos USB tipo A 3.2 Puerto de cierre, que es inton y entrada para una micro SD Hubiese molado para una SD completa Pero algo es algo Por el otro lado, puerto HDMI 1.4 Entrada también para auriculares Mini jack Y dos USB tipo C compatibles con Thunderbolt 4 Y sí, para conectar ese monitor LG MassView Del que luego hablaremos Cuenta con Wi-Fi 6, que está genial Lo malo es que no tenemos un modelo también de datos Que hubiese estado genial en un equipo así Rápidamente también voy a pasar por el teclado Básicamente porque también es el mismo Es muy grande, aprovecha muy bien el enorme espacio que tiene Con incluso teclado numérico por separado Es de lo mejor La experiencia sigue siendo muy positiva Las teclas son grandecitas Con bastante espacio entre ellas Y con un gran recorrido Y digo lo de gran porque se escucha bastante el clic-clac a la hora de teclear Así que cuidado si tiene gente cerca porque les puede molestar A mí personalmente me gusta que se escuche Igual que se mantengan esos accesos rápidos en la línea superior Para ir al control de LG Brillo de pantalla, seguridad, modo lectura y demás Mola Lo que más defraudado, ya veremos si lo solucionan O si son las cosas de este modelo Es que el botón para encenderlo o apagarlo Es también un sensor de huellas Que era algo que también teníamos en el anterior modelo Pero no está disponible No entiendo por qué la verdad Otra de las novedades que sí que han incluido en esta nueva generación Es reconocimiento facial Haciendo uso de esa nueva webcam De la que luego hablaremos A la que le han incluido también un sensor de infrarrojo Y ya estás comprobando que funciona Muy bien incluso a oscura Por otro lado No quiero olvidarme del panel táctil Es enorme, muy suave, sólido Y que permite por supuesto Los gestos habituales de Windows 11 El LG Gram de 2022 está disponible en modelos de 14, 15, 16 Que precisamente este modelo Y de 17 pulgadas Parte de los 1000€ El modelo más barato de 14 pulgadas Y hasta los 1700, 1800€ El más top de 17 pulgadas Te dejaré los mejores enlaces para pillarte cualquiera de estos modelos Para que le eches luego un vistazo Eso sí, por aquí en la caja de descripción Y digo luego porque ahora vamos a hablar precisamente de esto De la pantalla Aunque ya te avanzo que es la misma Pero eso no quiere decir que sea malo Porque es una muy buena pantalla Hablamos de un panel IPS LCD de una gran calidad Aunque es verdad que no es la mejor que he visto Quizás por ese cristal antirreflectante que tiene Eso sí, con cobertura del 99% del color de CIP3 Pero no es un equipo para temas de edición de vídeo o fotografía Ya te lo digo Se mantiene en la misma resolución de 2560 x 1600 píxeles Nada de 4K que es lo que ya esperamos Pero a nivel de nitidez está realmente bien Y mismo formato también de 16 décimos Aunque para este tipo de equipos profesionales Yo ya soy más partidario de formato más cuadradito de 3.2 Como lo que hemos visto este año Ahora sigue pegando de los mismos problemillas El primero es que sigue conformándose con una frecuencia de actualización De 60 Hz En su momento dije que era lo normal Pero ya estamos acostumbrándonos A mayores tasas de refresco también en este tipo de equipo Que menos que 90 Hz, ¿no? 2. Que no es táctil Entiendo que los más baratos no Pero hombre, no hubiese estado mal que algún modelo Contase también con esa pantalla táctil Y 3. Y esto sí que me duele un poquito más Y es que se está en falta un poco más de brillo máximo Llega para que te hagas la idea a los 350 nits Que para interiores, que es donde habitualmente vamos a trabajar Sin problema Pero como haya mucha luz y tal Sí que podría ser más complicado trabajar Es algo que podrían haber mejorado, sinceramente Igual que el tema del audio, que sigue siendo regulero Nos tenemos que seguir conformando con dos altavoces En la parte de abajo No en la parte del teclado, que hubiese sido lo suyo Viene con ecualización DTS-X Ultra A diferencia del Dolby Atmos de la competencia Y la calidad ya te digo que no es muy allá Se escucha con claridad y es relativamente potente Pero no es precisamente lo mejor del apartado multimedia En lo que sigue siendo una bestia Es en potencia y batería Esta vez sí LG ha querido incluir El i7 de la última generación de procesadores de Intel De la duodécima generación En este caso de la serie P Que no es precisamente la más potente Pero sí la idónea para este tipo de equipos ultra ligero De ahí que cuente con cuatro núcleos de rendimiento Y otros ocho centrados en la eficiencia De 28W Que funcionan entre los 1,5 y los 4,7 GHz Turbo Por eso vuelve a ser uno de los mejores Ultrabook del año Con dos claros rivales con los que tiene una configuración muy parecida Al final te diré cuáles son Y cuál merece más la pena Ya te digo eso sí que son los tres mejores Porque aquí siempre te traemos los mejores Así que si te molan todos estos portátiles Los más increíbles Tienes que suscribirte sí o sí al canal de Beta Windows Que te va a molar ya verás Y no te olvides tampoco de activar esa campanita de notificaciones Para que te avisemos con cada nuevo vídeo Por cierto en el caso de este de 16 pulgadas El único modelo disponible que viene además con 32 de RAM De dos módulos LPDDR5 Y ojo una SSD de un Tera de memoria NVMe Gen 4 Que además me ha sorprendido por los buenísimos datos de velocidad Tanto de escritura como de lectura con CrystalDiskMark De lo mejor que he visto en este tipo de equipos la verdad Por cierto se mantiene esa segunda ranura M.2 libre Para ampliar la capacidad con hasta 4 Tera de memoria Super bien Por todo esto ya te digo que en el día a día para profesionales o estudiantes Es un equipo solventísimo Con un rendimiento brutal a la altura de los mejores Así lo demostraron también los resultados de Geekbench 5 Muy parecidos a los del Galaxy Book 2 Pro Y el MateBook X Pro con los que comparte mismo procesador Sí que fueron un pelín peores con respecto a las pruebas de Fire Strike o Cinebench R23 Que sí que ya miden la gráfica integrada en este caso Y es la conocidísima Iris Xe Que es la que hemos visto en prácticamente todos los Ultrabook de este año Por eso aunque sí que podemos usarlo para algún que otro retoque fotográfico O alguna que otra edición puntual No es un equipo para esto Ni tampoco para programas súper exigentes Programación, CAD o cosas así Ni tampoco para jugar Aunque también lo hayamos puesto a prueba con algunos de los títulos Que siempre solemos probar en todos los portátiles que analizamos Y aquí obviamente para que fuesen fluidos Tuve que configurar los gráficos al nivel más bajo Precisamente para eso Igualmente es como más se nota que coge temperatura Un poquito más es verdad que el modelo anterior Aún así más allá de para jugar o programas de edición No se calienta demasiado Disipa también bastante bien el calor Cosa que me sorprende teniendo en cuenta Que es muy finito Y que tiene poco espacio para ventilar Y aquí tengo que parar para hablaros también del programita LG Smart Assistant Que permite configurar un montón de cosas Como apagar o encender la webcam El panel táctil Ajustes del tema del teclado Pantalla, batería Y también precisamente el modo de refrigeración Es muy sencilla pero muy completa Ahora el programita más chulo es el programa anticotillas Así lo he bautizado yo Se llama LG Glanks by Mirametrix Vaya con el nombre Y me parece de las cosas más útiles que he visto en mucho tiempo en un portátil Y es que haciendo uso de la webcam y del sensor de infrarrojo Es capaz de detectar nuestra mirada Nuestra cara ¿Para qué? Bueno pues por ejemplo Si detecta que nos levantamos O lo que sea durante un ratino Se bloquea automáticamente el equipo Que bueno esto no está mal Aunque también podemos ajustarlo Ahora lo realmente chulo Es que por ejemplo Si detecta que giramos la cara Y no estamos mirando la pantalla Automáticamente se difumina como estás viendo Para que absolutamente nadie pueda ver En lo que estamos trabajando o viendo en ese momento Y ojo porque también nos avisa Si hay algún cotilla El típico compañero de clase o de trabajo O el jefe ¿Por qué no? Y está viendo nuestra pantalla por detrás Me parece chulísimo Pero tiene otras utilidades Como por ejemplo si estamos viendo un vídeo Y dejamos de mirar la pantalla Se para automáticamente Y sigue si volvemos a mirarla Me flipa Puede ser una tontería Pero me parece de lo más útil Y de lo más guay de este LG Gram Y que no he visto en ningún portátil La única consigna que no me mola Es que siempre está encendida la cámara Pero bueno la función mola Una cámara que por cierto También ha mejorado bastante Aunque tampoco es para tirar cohetes También te lo digo Pasamos de una webcam HD Del modelo anterior A una nueva webcam Con resolución Full HD Así que sí que se nota esa calidad Que es algo mejor Se agradece teniendo en cuenta Que es un equipo precisamente para esto También para reuniones virtuales Y tan caro De la misma manera En el tema del micro Han incluido también El tema de la cancelación de ruido Mediante inteligencia artificial La única pequeña que puedo ponerle Es que la cámara No cuenta con encuadre automático Como sí que hemos visto Por ejemplo En los de Huawei Que hubiese estado bien Y antes de cerrar Con el tema de la batería Ya te lo decía al comienzo Viene de la mano también De un monitor Este LG MassView Que es verdad Que lo tendrás que comprar Por separado Vale Alrededor de los 340 euros Y es tan finito y ligero Como el propio LG Gram Le viene al pelo De hecho los dos juntos No llegan ni a los 2 kilos Menos que un gaming Incluso con la fundita Incluida es super fino Pero para que merece la pena Un monitor portátil Es lo que realmente me preguntaba Y sinceramente Es algo que cada vez Tiene más sentido ¿Cuánta gente Trabaja con varias pantallas? Mucha Por eso esta solución portátil Para otro portátil Me parece ideal Sobre todo Para este tipo de profesionales En este caso Es una pantalla De 16 pulgadas IPS Con la misma resolución De 2560 x 1600 píxeles Y una calidad de imagen Muy parecida Y se conecta Y se conecta con un simple cable USB-C Es lo mejor Ahora lo más guapo Es que aquí también Contamos con ese programita Anticotilla LG Glance Y ojo Porque aquí también Es super útil Por ejemplo Es capaz de detectar Que pantalla estamos viendo Para difuminar la otra O por ejemplo Poner el cursor Solo en la pantalla Que estamos viendo En ese mismo momento Me parece Buenísimo Lo hace además De una manera Muy rápida E incluso podemos ajustar Para el tema de la privacidad O que se bloquee Cuando queramos Chapo LG Me flipa Y ahora si Que tal la batería Bueno pues vuelve a ser De lo mejor De este nuevo LG Gram Y otra razón Por la que estaría Por este modelo Por cierto La batería sigue siendo La misma De 80W Y que ofrece una autonomía Para que te hagas una idea De 7 horas y media Es decir A la altura del Galaxy Book 2 Pro Y por encima Del MateBook X Pro De Huawei Así que si Una muy buena autonomía Se nota aquí La eficiencia del procesador Casi una jornada Completa de trabajo Cosa que me parece Muchísimo Pero si que parece Que algo menos de batería Que el modelo anterior Es mi sensación Lo que si que tarda Lo mismo en cargarse Alrededor de una hora y media Completamente Y gracias a un cargador Compacto De 65W Que se conecta Al puerto USB tipo C Así que genial Por todo esto último Por lo que este nuevo LG Gram Es para mi El Ultrabook Más equilibrado El mejor en relación Calidad precio Teniendo en cuenta Que este modelo Vale 1600€ Que es verdad Que es bastante carillo Pero el modelo De 14 pulgadas Que no está nada mal Vale 1000€ Parte de los 1100€ Y viene también Con un i7 También de la última generación 16 de RAM Y 512GB de memoria Así que yo creo que también Merece muchísimo la pena Te dejaré los mejores enlaces Para pillarte cualquiera De los modelos De este nuevo LG Gram De 2022 El de 14 El de 15 El de 16 Y el de 17 pulgadas Por aquí Lo más flojo quizás Sea el tema de la pantalla O el sonido Por eso si lo que más valora Es precisamente esto Me tiraría por el Galaxy Book 2 Pro Que si que viene con una pantalla AMOLED Y que parte de los 1200€ Si no Por el Huawei MateBook X Pro Que si bien no viene Con una pantalla AMOLED Buenísima Y también táctil Y con un sonido Ya te lo digo Exquisito Me encantó La verdad Eso si Lo malo es que vale 1900€ Por aquí te dejaré Nuestros análisis En profundidad Ascendos portátiles Y por aquí Los mejores enlaces de compra De cualquiera de ellos Nada más Muchas gracias Y hasta la próxima